Muy importante, y la otra es un trato distinto del cuadro mexicano al resto de los jugadores y de los mexicanos, marilenos y africanas, con el tiempo y decirse les da el pasaporte mexicano a ellos en un tiempo mejor que a veces, pero si es algo que es el que a los mexicanos, no los de los mexicanos, no los de los mexicanos.